con la mesa que tratará el tema condiciones para la articulación intergubernamental en la gestión de las políticas educativas. Contamos para el trabajo de hoy día con la participación de José Luis Gargurevich Valdés, es el jefe de la Oficina de Apoyo a la Administración de la Educación del Ministerio de Educación. También está con nosotros María Florencia Concha de Alarcón, gerenta regional de Educación de Arequipa, y se encuentra con nosotros Nilciades Ochoa, de la Municipalidad de La Molina de Lima. La mecánica va a ser la misma que hemos tenido en las mesas de la mañana, es decir, una primera rueda de intervenciones de 15 minutos como máximo. Luego, las preguntas, yo les voy a pedir que ya tenemos seguramente los formatos en las mesas, que apenas las tengan, vayan llenando las preguntas y no las vayan alcanzando para prepararlas. Y luego tendríamos la ronda de respuestas. Entonces, sin más, empezamos el trabajo de hoy día con la intervención de José Luis Gargurevich Valdez. Perfecto. Muchas gracias. Un saludo para todos y para todas. Muchas gracias por la invitación. Voy a tratar de acomodarme a los minutos que la moderadora nos ha indicado. Sobre el tema de condiciones para la articulación intergubernamental, yo antes de pasar propiamente a plantearle algunas ideas al respecto, quería iniciar con una reflexión que el equipo además de esta gestión del Ministerio de Educación tiene muy claro. Los nuevos mecanismos, los espacios, las condiciones mismas para la coordinación intergubernamental, que por supuesto pasan por una disposición expresa, por una voluntad política explícita para poder coordinar y ponernos de acuerdo en materia de cómo gobernar la educación en todo el territorio, pasa por entender que este nuevo escenario de coordinación implica reconstruir una relación que estuvo fracturada por mucho tiempo. Nos referimos con ello a que no bastan los espacios, a que no bastan los mecanismos, a que no bastan nuevos arreglos en cualquier dimensión para asentar las bases o las reglas de la coordinación intergubernamental. Hace falta entender que esto también es una relación entre actores, que es una relación por supuesto que pasa por cuotas de poder, pero pasa por reconstruir esa relación. Y en ese sentido creo que tenemos que ser conscientes que ese proceso seguramente no va a ser tan claro y tan natural. Creo que tenemos que traducir las disposiciones también a entender que esto se trata de esta reconfiguración de las relaciones. Estamos dispuestos, creo yo, creo que este es un escenario ideal para poder reconstruir la relación, pero quiero plantearlo porque me parece un primer punto importante. Y un segundo punto es poner por delante la garantía del derecho de educación de nuestros niños y de nuestras niñas al momento de tener que tomar una decisión de política educativa. Es decir, no es plantear la coordinación intergubernamental porque necesitemos simplemente que exista un escenario descentralizado y democrático para la toma de decisiones. Creo que va a haber disensos, que va a haber rupturas, que va a haber tensiones, que vamos a tener que lidiar con esos conflictos. Y para dirimir y para resolver eficazmente esos conflictos en la toma de decisiones, más allá de los recursos y de las condiciones, tenemos que poner por delante que el eje articulador es la escuela. Y que la razón de ser de la decisión que tenemos que tomar es garantizar el derecho a la educación de nuestros niños y de nuestras niñas. Creo que teniendo eso por delante de manera explícita, es posible tomar una decisión en este escenario. Básicamente lo que quiero plantear son algunas ideas en tres dimensiones. Creemos que las condiciones que hay que garantizar se tienen que dar tanto desde el ámbito político, pero también desde el ámbito institucional y sobre todo también en el aspecto técnico. Tres condiciones que creemos que son necesarias para la coordinación entre los niveles de gobierno. Como ustedes podrán ver en la lámina, la idea que queremos además colocar siempre en la discusión es que no se trata de coordinar solamente la gestión de la política, sino es el gobierno de la educación. Y creo que el enfoque territorial, el enfoque del buen gobierno, el enfoque de la gobernanza tiene que aparecer primero que el enfoque de la gestión simplemente de las políticas públicas. A nivel de condiciones políticas, algunas ideas principales. Una, siempre lo hemos dicho, tiene que haber voluntad política, pero tiene que ser una voluntad política que sea explícita, que aterrice en manifestaciones completamente concretas, que sea una voluntad para asumir que la política educativa es de cada nivel de gobierno, desde roles que tienen que ser clarificados, pero asumir la política educativa se traduce en presupuesto, se traduce en democracia para la toma de decisiones, se traduce en respaldo a los equipos, se traduce en múltiples manifestaciones. Pero además es una voluntad política para hacer oficial la política en mi territorio. Y creo que eso pasa por todos los niveles de gobierno. Tenemos que formalizar las políticas que queremos aplicar en cada uno de los niveles. Y además tenemos que comprometernos a asumir que esa política educativa está concatenada a una visión de desarrollo. Y no entonces reducirnos a una visión del sector, sino una visión de desarrollo nacional, regional y local. Hay que además garantizar la disposición de mecanismos, de espacios para la toma de decisiones de política que tienen que ser dialogados, que tienen que ser concertados para la coordinación intergubernamental. Que puede hacer el Consejo de Coordinación Intergubernamental que el otro año debemos garantizar que esté instalado, excelente. Pero también tenemos que ser flexibles a múltiples espacios de coordinación intergubernamental. Y además en ellos de articulación con otros sectores que creemos que es importantísimo en este enfoque territorial. También dentro de lo político colocamos el tema de garantizar mecanismos de toma de decisiones interna en cada nivel de gobierno. Que creo que hacen también una articulación y un respaldo a los equipos técnicos. Tenemos que reducir la alta rotación del personal en todas nuestras dependencias. Tenemos que invertir en las personas y tenemos que respaldar a nuestros equipos técnicos. Creo que esa ruta es parte de las lecciones aprendidas que conocemos, que las regiones nos han enseñado y que creo que el ministerio también se está comprometiendo a que eso se tiene que dar. Es toma de decisiones internas en la dependencia, en la instancia de gestión, pero también toma decisiones con la comunidad en un clima de gobernanza. Rendir cuentas, pero también promover participación efectiva. Un cuarto punto es un tema que yo sé que en el cual todos acordamos y que por muchos años hemos estado impulsando, que es por fin poder concretar un acuerdo sobre cuáles son los roles en educación de los niveles de gobierno. Que no pasa solamente por la formulación de la LOF del ministerio, que es algo que es ya un compromiso que se va a hacer este mes, sino que además pasa en realidad por definir los modelos de gestión educativa que nuestros niveles de gobierno van a impulsar. Hay que definir esos roles, hay que esclarecer de una vez por todas el rango de responsabilidades de cada uno de nosotros. Y luego está el tema del cumplimiento, del seguimiento, del control social al pacto de compromisos que la ministra ha estado firmando con todos los presidentes regionales. Ese pacto de compromisos no puede quedar en una deliberación política discursiva, tiene que aterrizar en un seguimiento concreto a los compromisos que ahí se están firmando para este quinquenio. A nivel de condiciones institucionales, hay una voluntad, y eso lo vamos a comenzar de manera contundente en el ministerio, de clarificar el marco normativo en materia educativa. Hay que reordenar, hay que clarificar, hay que entender que muchos de nuestros procesos y buenas intenciones quedan varados porque estamos ante un marco normativo obsoleto y además complicado y confuso. Eso lo tenemos que reordenar y eso lo tenemos que hacer de manera conjunta con los niveles de gobierno. Y luego está desarrollar dos sistemas que nos parecen claves porque no vamos a poder coordinar entre niveles de gobierno si no tenemos concatenadas metas, presupuesto multianual, políticas, procesos conjuntos. Si no tenemos clara una planificación multianual conjunta como país y en ese sentido, como ustedes bien saben, se está impulsando la elaboración del plan estratégico del sector, ¿no? Es un plan estratégico de lo que hay que hacer en educación en todo el territorio nacional. Además de ello, tenemos que garantizar un sistema de información integrado que permita la toma de decisiones del director de la escuela, de la comunidad y de las instancias de gestión de cada nivel de gobierno. Ese sistema de información tenemos que construirlo juntos y tenemos que tener, por supuesto, disposición a dar la información y a usar la información. Estos dos sistemas, además, se tienen que acompañar de algo que creemos también que nos han enseñado las regiones. Hay que institucionalizar aquellas prácticas, aquellas buenas prácticas, aquellas gestiones, aquellos proyectos y programas que se están dando y no gestionarlos como islas. Creo que en múltiples aspectos sabemos que la gestión de los proyectos de inversión, que la gestión de los programas estratégicos, que la gestión de múltiples programas donde a veces intervienen también agentes de la sociedad civil, se gestionan como islas y no fortalecen la institucionalidad. Y creo que tenemos que garantizar en cada uno de los niveles de gobierno que todo lo que hagamos alimente la institucionalidad política, técnica de nuestras dependencias. Dos puntos finales para estas condiciones institucionales pasan por el tema de la reestructuración de una manera de organizar la gestión educativa que también es obsoleta, que no responde a las prioridades y al enfoque que queremos impulsar. Tenemos que reestructurarnos, tenemos que reorganizarnos en base a las políticas priorizadas, pero tenemos que hacerlo ya, tenemos que hacerlo de manera contundente. No significa un rediseño organizacional maquillado, significa reestructurar el modelo de gestión que queremos impulsar y creo que eso lo tenemos que hacer además de manera conjunta. Y finalmente, como ustedes saben, hay un compromiso político contundente contra la corrupción y eso también impide la coordinación. No nos podemos poner de acuerdo si es que no somos firmes, tanto para sancionar los actos corruptos, pero también para reducir la oportunidad de la corrupción. Tenemos que transparentar los procesos, los procedimientos administrativos, tenemos que lograr que sea un control concurrente en el momento de la acción que vaya en el marco de la moralización del funcionario del sector público. Y finalmente, a nivel de condiciones técnicas, tres ideas. Uno es apostar por las personas. Muchas veces cuando hablamos de gestión, hablamos de estructuras, hablamos de carcasas, hablamos de armazones. Y a mí me gusta hablar de gestores, a mí me gusta hablar de actores. Y creo que el Ministerio de Educación está justamente planteando una apuesta importante por los actores, que son por supuesto desde los docentes, ahora con mucha fuerza con los directores desde el otro año, pero también con los funcionarios, con los técnicos administrativos, con los que manejan la operación de la gestión. Y en ese sentido tenemos que apostar por el fortalecimiento de capacidades en todas las acciones de política que vengamos a hacer. Creo que ese va a ser un lenguaje que nos va a permitir sintonizarnos. Luego es garantizar que existan núcleos técnicos, masas críticas, masas técnicas en cada uno de los territorios que permitan ir alimentando, producir conocimiento, difundir conocimiento sobre cómo se hace política educativa, sobre cómo se gobierna la educación. Tenemos que apostar por esos equipos, fortalecerlos, hacerlos más firmes, institucionales. Y finalmente, creo que es importante, y eso también lo hemos planteado en el plan, es que tenemos que empezar a construir, tenemos que empezar a replicar, a desagregar las propuestas pedagógicas de manera integral que ya las regiones vienen implementando. Y ahí creo que también va a ser importante desde cada uno de los roles entender que la política pedagógica se hace de manera coordinada, se hace de manera intergubernamental, que el gobierno local tiene que tener un rol además en la gestión de esa política. Creo que esos son tres temas importantes, además a nivel técnico, que hay que considerar para poder tomar decisiones de manera coordinada, clara y concertada. Eso sería. Gracias. Muchas gracias, José Luis. Pasamos ahora a escuchar a María Florencia Concha de Alarcón, como señalé, gerenta regional de Educación de Arequipa. Reverendo padre Jesús Guerrero, presidente del Consejo Nacional Educativo, señores consejeros, distinguidos funcionarios de los gobiernos regionales, directores y gerentes regionales de educación, en primera instancia permítanme presentar a ustedes el saludo del presidente del gobierno regional de Arequipa, doctor Juan Manuel Guillén Benavides, que por razones de fuerza mayor no ha podido asistir a este evento. En segundo lugar, yo quiero expresar mi coincidencia con las ideas vertidas por el señor José Gargurevich. Sin embargo, creo necesario tener algunas consideraciones básicas para hablar de la articulación en la gestión de políticas educativas. Y para esto quiero partir del pensamiento de un célebre pensador latinoamericano que dice que educar es depositar en cada hombre toda la obra humana que le ha antecedido. Es hacer de él resumen del mundo viviente hasta el día en que vive. Es ponerlo a la altura de su tiempo para que flote sobre él y no dejarlo por debajo con lo que no podría salir a flote. Tendríamos entonces que pensar ese derecho a la educación que tienen los niños y las niñas, los adolescentes, los jóvenes en nuestro país. ¿Qué necesidades o qué expectativas debe satisfacer? Y creo que aquí entra en juego la centralidad del conocimiento en la sociedad del siglo XXI. Y sabemos nosotros que el conocimiento en el siglo XXI es el elemento central del desarrollo sostenido y esto significa que solamente las personas, los países y los grupos sociales que poseen el poder del conocimiento y pueden generar tecnologías están en condiciones de insertarse en los procesos y en los beneficios del desarrollo. ¿Cuál es entonces el fin de la educación en el siglo XXI? Dotar a las nuevas generaciones de los conocimientos, habilidades, hábitos, actitudes, motivaciones y valoraciones que le permitan insertarse al término de la escolaridad en condiciones de ventaja al mundo laboral o al mundo de la educación superior para desde allí contribuir de manera efectiva a cubrir las demandas de desarrollo humano en nuestro país. Siendo así entonces tenemos que pensar en el sentido, más que dar definiciones de política educativa, queremos centrarnos en la esencia de una política educativa y una política educativa la entendemos como un sistema de actividades que buscan la transformación de la realidad en procura de la solución de los problemas educativos y también en torno a dar respuestas efectivas a los retos cambiantes de una realidad tan cambiante como es la del siglo XXI. Esas políticas educativas expresan la voluntad de los actores educativos para la solución de los problemas y para responder a los retos, por un lado, pero señalan también las actividades y las estrategias a seguir para la consecución de cada uno de los logros que plantea cada una de esas políticas educativas. La realidad del siglo XXI es una realidad sumamente compleja. En el caso de nuestro país nos encuentran un proceso de descentralización que se inicia sobre la base de la consideración de que nuestro país es sumamente heterogéneo y que, si bien es cierto, se pueden dar alineamientos generales para la elaboración o formulación de políticas educativas, las políticas educativas fundamentalmente tienen que centrar su atención en las condiciones propias de cada una de las regiones y de las localidades y en las tendencias de desarrollo económico de cada una de las realidades y en el potencial de cada una de las realidades locales y regionales. Siendo así, entonces, la articulación entre los diversos niveles de gobierno nacional, regional y local se hace sumamente importante. ¿Qué ha pasado en la gestión anterior o en las gestiones anteriores? Realmente no se ha podido lograr una articulación de políticas educativas, pero hay otra consideración de peso que debemos tenerle en cuenta. El proyecto educativo nacional y los proyectos educativos regionales han sido elaborados ya hace unos años atrás y esta realidad tan cambiante exige la actualización de ese proyecto educativo regional y también de los proyectos educativos regionales. Además, hay que tener en consideración la rectoría de dos elementos importantes, el plan bicentenario y los planes concertados de desarrollo regional, que definitivamente nos señalan una visión de país y yo quisiera aludir a esto en el ámbito regional. En la región Arequipa, el plan de desarrollo concertado, por ejemplo, considera la habilitación de cientos de miles de hectáreas de terreno agrícola. Se perfila el gaseoducto en la región Arequipa. Hemos iniciado las bases de una infraestructura de carácter vial que no solamente va a permitir la interconexión de las diferentes provincias de Arequipa, sino de la provincia de Arequipa con otras regiones y también en el ámbito internacional. Eso implica, entonces, que las demandas sociales a la educación han variado y que, por lo tanto, nosotros tenemos que ser capaces de dar respuestas y eso implica, por ejemplo, la elaboración de un catálogo regional de títulos y certificaciones que guarde correspondencia con el potencial de recursos que tenemos en la región Arequipa, con las condiciones de base que se han establecido para el desarrollo regional. Y entonces, ¿qué ha sucedido con las políticas educativas que finalmente tienen que orientar la satisfacción de esas demandas sociales? No se han podido plasmar por la falta de articulación en las políticas educativas. ¿Cuáles son los nudos críticos que nosotros hemos tenido que enfrentar? Por ejemplo, el asunto de una contradicción entre las normas nacionales y de las normas regionales que se han dado por parte del Consejo Regional, que han sido hechas con toda la buena intención, lógicamente, y para satisfacer demandas de los actores educativos, como por ejemplo la reasignación docente. ¿Y por qué aludimos a esto? Porque esto tiene que ver con la coordinación intergubernamental. Las políticas educativas, basado en las competencias exclusivas, señalaban, por ejemplo, la necesidad en el nivel nacional de llevar a cabo solamente procesos de nombramiento, dejando de lado los procesos de reasignación. Producto de eso tuvo que darse una norma regional que no fue debidamente coordinada, no fue articulada, porque también la voluntad política de la instancia nacional no lo permitía de esa manera. Entonces, nos hemos enfrentado a una serie de situaciones que con toda seguridad, con una articulación, hubiera podido definir. Para nosotros son básicos en este proceso de articulación de políticas educativas, tener en cuenta tres elementos importantes. En primer lugar, el manejo de la política de personal. Si bien es cierto que las leyes dicen que las políticas educativas nacionales tienen que ser diseñadas por el nivel nacional, es también cierto que teniendo en cuenta las diferencias regionales, tienen que haber niveles de coordinación que nos permita el manejo de la política de personal desde nuestras realidades regionales. Por lo tanto, esta no puede ser una competencia exclusiva del nivel nacional, sino que tiene que ser una competencia compartida y que, por lo tanto, necesita de una articulación en estas políticas. ¿Qué hemos podido observar respecto a la política de formación magisterial, por ejemplo? En primer lugar, una ineficiencia en el uso del presupuesto público porque se han realizado capacitaciones por parte del Ministerio de Educación desde el supuesto que todos los maestros necesitan aprender lo mismo y que, por lo tanto, tienen que lograr aprendizajes del mismo nivel bajo el supuesto también que con esos aprendizajes se iba a elevar el nivel de la calidad educativa, sin tener en cuenta que no todos los maestros tienen las mismas necesidades de aprendizaje para lograr los dos grandes dominios del saber docente que son el dominio pedagógico y el dominio disciplinar. Entonces, se han gastado ingentes cantidades de dinero. Por otro lado, los gobiernos regionales han venido también sosteniendo procesos de capacitación, pero tampoco sin tener en cuenta y en algunas instituciones educativas los maestros han recibido dobles y abstractibles procesos de capacitación, muchas veces a través de aliados estratégicos o de los gobiernos locales también, mientras en otras instituciones educativas los maestros no han sido sometidos a ningún proceso de actualización y de superación profesional. Igualmente ha sucedido con la infraestructura educativa. El gobierno nacional invertía, por decir, en construcción de aulas, el gobierno regional en construcción de infraestructura educativa y en el caso de Arequipa en la dotación de laboratorios y equipos de cómputo de primera categoría, de primer nivel. Pero cuando nosotros armábamos las piezas de ese rompecabezas resultaba ser un monstruo que no respondía a un modelo infraestructural y de equipamiento. Entonces, finalmente, ha habido inversiones por demás sin resultados en términos de condiciones mínimas para la calidad educativa. Que eso implica entonces un llamado de atención para que se comience a trabajar de manera muy seria y el Ministerio de Educación en esta gestión ya ha dado algunas orientaciones para eso que deben traducirse en la elaboración de un inventario real de necesidades infraestructurales, de equipamiento, de formación docente en servicio, entre otros aspectos, y a partir de la identificación de este inventario de necesidades, empezar a articular políticas educativas que realmente puedan, al final, determinarse cuál debe ser la inversión del gobierno nacional, del gobierno regional y del gobierno local para lograr atender la solución de los problemas educativos de manera integral, como lo había dicho el señor José Gargurevich. Desde este punto de vista, en Arequipa, por ejemplo, hemos estructurado algunas políticas educativas de carácter integral que tendremos oportunidad de compartirlas próximamente en lo que nosotros llamamos ciudades escolares, donde damos respuesta a la educación de la primera infancia, atención de la primera infancia, a la educación rural, a la gestión educativa, a la formación docente, a la formación de los docentes en servicio, a la formación de los padres de familia y a la formación de los líderes comunales, porque entendemos nosotros que la educación es un fenómeno multidimensional y multifactorial y que, por lo tanto, necesita de la generación de condiciones que permitan hacer que la mayor cantidad de factores que influyen sobre el hecho educativa cumplan el papel que les corresponde y todo esto necesita de una adecuada coordinación entre los tres niveles de gobierno. Sobre las condiciones, tenía preparada una exposición, pero el señor Gargurevich, con una increíble capacidad de síntesis, ya las ha señalado. Yo quisiera decir que hay dos condiciones básicas para esto. La coordinación, que es un hecho político y es un hecho técnico, por un lado, y la concertación, por otra. Muchas gracias. Muchas gracias, María Florencia. Y ahora pasamos a escuchar a Mircea de Sochoa. Buenas tardes, estimados amigos y amigas de los diferentes gobiernos regionales e instituciones, públicas y privadas, agradeciendo al Consejo Nacional por la invitación a participar en esta mesa. Las condiciones de articulación intergubernamental para la gestión de políticas educativas está vinculada al proceso de descentralización que se ha iniciado ya hace algunos años en el país. Y una de las ventajas o avances que tienen estas condiciones de articulación, las observo en la parte normativa. Llámense las leyes orgánicas de gobiernos regionales, locales, la Constitución, la LOPE o la ley de modernización del Estado, ellas dan condiciones como para poder generar espacios, mecanismos de articulación. Sin embargo, la implementación de la misma nos va a llevar a unas desventajas o a un entrampamiento. Un primer entrampamiento que podemos observar es que el proceso de descentralización se ha, digamos, estancado en el tema de las transferencias de competencias, funciones y recursos. Entonces, algunos han supuesto que la transferencia por sí misma ya es la descentralización. Y solamente es un mecanismo, un procedimiento. Y esa transferencia mecánica de funciones, competencias, recursos, ha generado que las organizaciones, en este caso los gobiernos regionales y también el gobierno nacional, no generen cambios en sus estructuras. Entonces, de esa manera no se podrían generar políticas públicas, porque las estructuras siguen siendo las mismas. Solamente cambia el gobierno, la dirección regional cambia de ubicación, pero la estructura organizacional sigue siendo la misma. Entonces, el tema del estancamiento del proceso de descentralización estancado en las transferencias y cada nivel de gobierno ha seguido pensando en el accionar a través de las competencias y las funciones. Es decir, en qué soy competente, qué función cumplo yo como gobierno regional, el otro como gobierno nacional y el otro como gobierno local. Y ninguna de ellas ha articulado, ha coordenado, ha concertado. Entonces, ese disloque se mantiene todavía y hay necesidad de poder superarlo. Otro de los retrocesos para la articulación intergubernamental en políticas educativas es que esta transferencia de funciones y esta concentración del ejercicio de funciones y competencias no nos está llevando a mirar, a observar a la persona, al usuario, al individuo que recibe el servicio. Porque la competencia y la función tiene que traducirse en un servicio público. Y ese servicio público no se le está dando al individuo de manera adecuada, de manera apropiada, porque cada nivel de gobierno sigue pensando que es autónomo, independiente, hasta autárquico en esas competencias y en esas funciones. Entonces, no se está mirando, no se está atendiendo a la persona, se está atendiendo a la función que cumplo, a la competencia que cumplo. Y eso nos lleva también a que no estamos costeando el servicio. Yo cumplo mi competencia, yo cumplo mi función como gobierno regional o gobierno local, pero no he costeado el servicio público. Y también he observado que en este proceso de articulación intergubernamental no se ha logrado entender, comprender o no ha calado el Decreto Supremo 047 que da de alguna manera conclusión al tema de las transferencias y genera este proceso denominado Desarrollo de la Gestión Descentralizada. Y los gobiernos, los ministerios, perdón, los ministerios no han afianzado el tema de la articulación intergubernamental a través de las comisiones intergubernamentales que establecía o que establece el Decreto Supremo 047. Entonces, los tres niveles de gobierno no consolidan los espacios de articulación. Y fíjense que tenemos un sinnúmero de espacios de articulación. El Consejo de Coordinación Regional, el Consejo de Coordinación Local, el Consejo de Coordinación Intergubernamental, el Consejo, la Comisión Intergubernamental que establece el Decreto Supremo 047. Es decir, tenemos un sinnúmero y en el campo educativo tenemos los copares y los copales. Entonces, ningún espacio ha consolidado una articulación en sus jurisdicciones. No estamos ahí creciendo, no le estamos dando fuerza a esos espacios. Tenemos que, como se dice, afilar el hacha. Tenemos que ponernos en un momento a pensar si hay necesidad de seguir generando espacios de articulación o afianzar esos espacios que existen, quitar aquellos que tengamos que quitar, fortalecer aquellos que tengamos que fortalecer. Y este tema de la articulación intergubernamental también pasa por el redimensionamiento organizacional. Y a ese respecto, por ejemplo, ¿cómo se han constituido orgánicamente los gobiernos regionales? Y ha sido tan mecánica e inercial donde el núcleo del gobierno regional ha sido la CETAR o el CETAR. Y a eso se le han adicionado las direcciones ya denominadas regionales. Pero no ha habido una reestructuración. Siguen tal cual. Entonces, el tema educativo sigue pasando por la DREC. Pero hay una gerencia de desarrollo social que también aborda el tema educativo. Entonces, hay dentro de la propia organización duplicidades. Hay presupuestos que se están ahí de alguna manera filtrando. Requerimos de que el gobierno regional, el gobierno local, el gobierno nacional, redimensionen organizacionalmente su estructura en la mirada de un Estado descentralizado. Y de eso tiene que hablar mucho el gobierno nacional a través de la presidencia y consejos ministros, de su Secretaría de Gestión Pública. ¿Hay condiciones previas que pueden generar el desarrollo de la articulación intergubernamental en políticas públicas? Sí, y eso está en los instrumentos de gestión. Muchos de nuestros instrumentos de gestión nos están llevando solamente a una relación de actividades. La experiencia que tuve en el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, donde éste invirtió como 60 mil dólares para que los gobiernos regionales generen proyectos de inversión pública en temas de desnutrición y de violencia y trabajos contra la violencia. Fíjense que solamente generó que un gobierno regional pueda generar un proyecto de inversión público financiado por el gobierno regional de 3 millones de soles. No es que no existan condiciones para generar proyectos de inversión pública vinculados al tema educativo, vinculados a temas sociales. Si existe. Entonces, esos instrumentos de gestión tenemos que pensarlos y articularlos a este proceso de descentralización. ¿Cuáles son los procesos claves a identificar para garantizar una articulación? Fíjense, en la ley orgánica de gobiernos regionales, en el tema educativo, una de las competencias, una de las funciones específicas es diversificar los currículos nacionales incorporando contenidos significativos de su realidad sociocultural, económica, productiva y ecológica respondiendo a las necesidades e intereses de los educandos. ¿Qué dice la ley orgánica de municipalidades? Promover la diversificación curricular incorporando contenidos significativos de su realidad sociocultural, económica, productiva y ecológica. ¿Alguna vez el gobierno regional y el gobierno local han generado un espacio de articulación para que esa diversificación no sea unilateral, solo hecha por el gobierno regional o solo hecha por el gobierno local? El tema de la diversificación curricular no solo es responsabilidad del gobierno regional, también lo es del gobierno local, también lo es del gobierno nacional. Pero requerimos que esos espacios se hagan vivientes, no se hagan letra muerta, porque si no, vamos a seguir generando grandes dificultades a quienes tienen, digamos, a la persona que tiene que recibir el servicio. Entonces, el tema está por que se requiere de una adecuada articulación para optimizar los servicios educativos y para que los gastos presupuestales sean óptimos. Porque si sigo pensando como gobierno regional y soy el mandamás en mi departamento, y no existe el gobierno local, o voy a llamarlo al gobierno local para decirle qué es lo que tiene que hacer, o yo como gobierno local voy a pensar como mandamás de mi jurisdicción, y si el gobierno regional quiere venir que venga, esas maneras de pensar no ayudan a un proceso de descentralización y tampoco de implementación de políticas públicas. Y finalmente, el proceso de transferencia en realidad ya ha concluido. Hay que pensar en que los tres niveles de gobierno tienen que conversar, tienen que hablar, tienen que dialogar. No es el nivel de gobierno nacional el que tiene que imponer, ni el regional a su vez imponer en su jurisdicción, o el local hacerlo en su misma jurisdicción. Es un tema de conversación, de articulación, de negociación, de saber qué es lo que cada uno tiene que hacer para establecer presupuestos. Y eso no necesariamente requiere de una ley, de una disposición o de una directiva. Está en esas normas que ya se han mencionado. Hay que implementarlo. Las políticas públicas no se implementan con la sola participación de un nivel de gobierno. Amigos, yo creo que muy poco ha cambiado la educación solamente al proceso de transferencia de competencias al gobierno regional y también al gobierno local en este tema de la municipalización. Algunas municipalidades piensan que si no hay municipalización no ejerzo mi competencia. Y eso están equivocados. Mañana más tarde no hay municipalización, pero sigue existiendo el artículo 82 de la ley orgánica que me obliga a mí como municipalidad a monitorear pedagógica y administrativamente a las instituciones de mi jurisdicción en coordinación con la UGEL. ¿Y qué voy a hacer yo como municipalidad? ¿No voy a coordinar con la UGEL? Tengo que coordinar. ¿Y qué va a decirme la UGEL? ¿Que no coordine porque ellos tienen que monitorear? Ya no estamos en la década del 40, el 50 o del 60. Estamos en un país donde hay tres niveles de gobierno que tienen que articular, coordinar. ¿Para beneficio de quién? No de la municipalidad, del gobierno regional o del ministerio, sino a beneficio de la persona que está en esa jurisdicción. El tema de mantenimiento, por ejemplo, que fue una imposición del gobierno nacional directamente a los gobiernos, a las instituciones educativas, donde establecen un entevedor por el gobierno local, el gobierno regional estaba ausente. Entonces, ¿de qué proceso de descentralización estamos hablando? Creo que ahí, estas cosas que nos han pasado, tienen que significar un afilar el hacha. Afilar el hacha. Un momento para pensar y qué es lo que tenemos que ir recogiendo como experiencias aprendidas para avanzar. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres ponentes. Creo que han dado elementos muy importantes y complementarios entre unos y otros. Y pasamos ahora, entonces, han llegado ya varias preguntas a la mesa, han sido distribuidas a los panelistas. Y pasamos entonces a la rueda de respuestas. Pediríamos que fuera tres minutos como tiempo para las respuestas, por si acaso hubiera alguna otra pregunta que llegara en el transcurso. Empezamos, entonces, en el mismo orden. ¿José Luis? Sí. Efectivamente, algunas preguntas han ido por la línea de, bueno, entonces, si la relación está fracturada, ¿qué hacemos? Y creo yo que primeras señales de cómo recomponer esa relación fracturada es primero ir generando condiciones de confianza, ¿no? Hay que reconstruir la confianza entre los niveles de gobierno, pero también reconstruir la confianza entre el ciudadano, entre la comunidad y el Estado. Esa recomposición, por supuesto, es costosa en múltiples aspectos. Me refiero no solamente económicos, sino que vaya a demandar múltiples esfuerzos. Pero creo que se están sentando primeras condiciones importantes, ¿no? Por un lado, estamos desde el Ministerio uniformizando la manera como tenemos que relacionarnos con los niveles de gobierno. No tenemos que relacionarnos directamente con las DREs, con las UGEL, con las escuelas, sin haber pasado por la casa, por el territorio, por el nivel de gobierno, por el gobierno regional. Y creo que no, justamente, y eso lo estamos ya haciendo desde el primer día, las comunicaciones, las coordinaciones, la toma de decisiones tiene que ser con el gobierno regional y de ahí con sus instancias especializadas. Pero eso necesita también canales de ir y vuelta, porque también desde las DREs, desde las UGEL, desde las escuelas, las comunicaciones tienen que llegar también desde esas vías intergubernamentales. Un segundo punto es que, justamente, el pacto de compromisos que se ha estado firmando, la decisión que se tomó fue, el Ministerio va a las regiones, no se convoca a las regiones a que vengan. Y la idea era, justamente, dar una señal de algo que tiene que ser cambiar el estilo, y no solo cambiar las reglas o cambiar las estructuras. El estilo de gobierno de la política educativa tiene que ser un estilo en donde nos reconozcamos como pares, donde tengamos roles distintos, pero seamos pares. Y la formulación, y eso, ustedes que han estado participando en la formulación del anteproyecto de la LOF y la discusión sobre los roles, lo saben, se está planteando la formulación de la política educativa es una competencia que la tiene el Ministerio de Educación, pero que se hace en coordinación con los gobiernos regionales y locales. Esa no es una competencia que es exclusiva del Ministerio, en tanto que es excluyente de los demás niveles de gobierno. Y eso se tiene que dar así. Cuando existe el Consejo de Coordinación Intergubernamental, lo que tiene que suceder ahí es que ninguna decisión de política educativa se debería tomar nunca más solo por un nivel de gobierno. No debería ocurrir nunca más que se apruebe un plan piloto de municipalización desde un momento que sale una noticia y todos nos enteramos ahí de los demás niveles de gobierno. Bueno, toda política educativa fundamental tiene que ser tomada en espacios de coordinación. Y a eso justamente es a donde estamos yendo. Y dos elementos adicionales. Uno es en el tema de la planificación y el presupuesto. ¿Cómo me comprometo a las políticas que estoy impulsando? Tengo que definir metas. Y creo que es algo que tampoco hemos hecho. Desde el nivel nacional hemos empezado a construir una propuesta de metas graduales, metas de aprendizaje anuales, que permitan hacer un control social, que la comunidad nos diga, ustedes están cumpliendo esto o no. Los niveles regionales y locales tienen que hacerlo, tienen que definir esas metas. Y justamente el Ministerio en estos meses ha ido acompañando a las regiones, ha ido a las regiones para hacer una ruta conjunta en la formulación de planes de mediano plazo, en regiones que ya lo tenían muchísimo más avanzado que el nivel nacional ha planteado, donde definamos metas anuales conjuntas. Desde una meta yo me puedo plantear compromisos y responsabilidades. Y eso nos va a llevar a un segundo punto que también creo que es una señal concreta de esa coordinación. Un presupuesto multianual para el país, que implica criterios de asignación presupuestal y de distribución presupuestal con criterio de equidad. Que no dependa de un nivel de gobierno decir, yo voy a invertir el 5% de educación y el de allá el 25%. Que en un espacio de coordinación podamos ponernos de acuerdo como país en cómo tenemos que asumir la educación y cómo tiene que traducirse en el presupuesto y en la ejecución. Entonces creo que esas son muestras concretas de algo que ya se está proponiendo. Ustedes saben, ya el Ministerio ha ido a construir con ustedes esa ruta. Tenemos ahora que implementarla conjuntamente, las condiciones creo que están dadas para ello. Gracias. Gracias, José Luis. Entonces pasamos ahora de equipo. Creo que es importante reconocer que esta nueva gestión del Ministerio de Educación efectivamente ha desatado una serie de nudos críticos, o ha empezado a desatar una serie de nudos críticos en relación a la articulación entre los diversos niveles de gobierno. Milseades ha abordado ya con meridiana claridad los nudos críticos que se han dado en la articulación en relación con el proceso de descentralización. Y yo quiero incidir un poco más en la necesidad de cambiar el modelo estructural del Ministerio de Educación y de los órganos desconcentrados. Recordemos que cada vez que cambia drásticamente la realidad, aparecen nuevas demandas a la educación. Y para dar respuestas efectivas a las nuevas demandas a la educación, hay necesidad de cambiar los modelos pedagógicos y el modelo de gestión, y que ambos deben marchar de manera paralela. De tal manera que la reestructuración del Ministerio de Educación es una necesidad urgente, y lo es también en los órganos desconcentrados. Por otro lado, para garantizar una eficiente articulación intergubernamental, hay necesidad de poner en vigencia los cuatro criterios, los tres criterios básicos del proceso de descentralización. La autonomía, que tiene que darse en los tres niveles, pero que sin que esto signifique el debilitamiento de los otros niveles. Muy por el contrario. Todas las acciones de carácter descentralizador deben tender a fortalecer el sistema en los tres niveles. El criterio de subsidiariedad, porque es necesario realizar una adecuada transferencia de recursos y de funciones, que hasta la fecha no se ha logrado hacer, a pesar de que ya se ha culminado la primera etapa, como lo señalaba el panelista. Y, finalmente, el criterio de concurrencia, que no es otra cosa de señalar de manera muy clara y precisa el aporte de cada nivel de gobierno para poder llevar a cabo las políticas educativas. Por otro lado, hay algunas condiciones básicas. Yo había señalado como condiciones básicas la coordinación, además haciendo hincapié de que la coordinación tiene una dimensión política y una dimensión técnica, y también otra condición básica es la concertación. Sin embargo, otra condición necesaria es tener mucha precisión en el señalamiento de los objetivos que tiene que lograr cada nivel de gobierno en la implementación de las políticas educativas de carácter nacional. Porque el hecho de que nuestro país sea diverso y que las regiones y los gobiernos locales tengamos autonomía no significa que guardemos total independencia respecto a los propósitos de los cambios y transformaciones que deben realizarse en el ámbito nacional. Entonces, hay necesidad, en primer lugar, de tener una definición clara de los objetivos que tenemos a lograr en cada uno de los niveles de gobierno. Por otro lado, comparto plenamente, y quiero incidir sobre esto, que las estructuras hay que crearlas si hay necesidad de nuevas estructuras para la articulación y hay que fortalecer las existentes. El Consejo de Coordinación Intergubernamental, que no solamente se dé en el nivel nacional, sino en cada uno de los niveles, no ha entrado en real funcionamiento. Pero además, no hay que tener solamente en cuenta la coordinación de carácter vertical entre los niveles de gobierno, sino que esta va imbricada, profundamente imbricada también a la coordinación de carácter horizontal, la que tiene que darse, en el caso de las regiones, por ejemplo, entre los diferentes sectores o direcciones, porque al ser la educación un fenómeno tan complejo, necesita de intervenciones de carácter intersectorial y, lógicamente, con equipos multidisciplinares. Muchas gracias. Gracias, María Florencia. Ahora escuchamos a Milciades. Una pregunta está relacionada a cómo lograr que el MEF y la PSM coayuven a la articulación intergubernamental del sector educación. Fíjense que en este Decreto Supremo 047 se estableció la formación de comisiones intergubernamentales y ahí se establecía la participación del MEF. Pero de parte del Ministerio de Educación, en la gestión anterior, nunca se constituyó, nunca se instaló la comisión intergubernamental. Y a la experiencia que teníamos nosotros en el caso de Ventanilla, para desarrollar gestión descentralizada en educación, el MEF tampoco participaba. Entonces, aquí es si las autoridades que están en los ministerios, en los gobiernos regionales y locales, creen en el proceso de centralización o no creen en el proceso de centralización. Y en esa creencia, evidentemente, se le va a dar mucho impulso a la participación de estas autoridades, funcionarios o especialistas en los espacios de articulación. Entonces, creo que el Ministerio de Educación, o el APCM, que es el ente rector del proceso de centralización, tiene que evaluar qué es lo que se está haciendo, hacia dónde se tiene que ir y recomponer su accionar. Si continúa con las comisiones intergubernamentales o afianza otros espacios de articulación para que los ministerios, y específicamente el Ministerio de Educación, pueda ir generando este proceso, ayudar al Ministerio de Educación a este proceso de articulación con los gobiernos regionales, que es el, digamos, la manera como está abordando el proceso de centralización. No trabajar con los gobiernos regionales y luego trabajar más adelante con los gobiernos locales, pero afianzar su trabajo con los gobiernos regionales. Y la siguiente pregunta está relacionada al tema de la articulación intergubernamental, si es que esta tiene que ir de arriba a abajo o tiene que generarse desde abajo hacia arriba. En realidad ahí no habría mayor discusión porque si no estaríamos entre la gallina y el huevo. En realidad es un sube y baja. ¿Quién es el que conduce el proceso de descentralización y por lo tanto tiene que apoyar a que los procesos de articulación intergubernamental sean efectivos? Es el gobierno nacional. Pero fíjense ustedes, la LOPE establece que las políticas públicas tienen que hacerse en concertación con el gobierno regional y local. ¿Y se cumple? Eso no se cumple. Entonces es un tema de que el gobierno nacional también debe aprender, como ya se ha dicho en la mesa, tiene que aprender a que la relación no es necesariamente vertical. Hay que ponerse en una situación en la que esas políticas públicas, esos espacios de articulación, ese proceso de descentralización tiene que hacerse de manera mucho más horizontal. Yo creo que el gobierno nacional es el que tiene que generar las condiciones para que participe el gobierno local, el gobierno regional. En todo caso, la demanda del gobierno regional y el gobierno local tiene que hacerla para que el gobierno nacional responda a ese nivel de articulación para que los espacios de articulación, valga la redundancia, sean efectivos. Gracias. Gracias, Milciades. Realmente espero que compartan conmigo la apreciación de que la calidad de los panelistas nos ha permitido reconocer y conocer elementos sustantivos de este tema tan importante como es la articulación intergubernamental. En ese sentido, creo que es muy importante que la mesa haya reiterado algo que a veces puede parecer como tautológico, pero que es bueno siempre tenerlo en cuenta, y es que este tema de la articulación está en el marco del proceso de descentralización. Y si este proceso de descentralización se estanca, la articulación tampoco avanza. Es importante también señalar que por las intervenciones lo que podemos ver es que este proceso ahora está en marcha. Es un proceso, por lo tanto, nuevo, donde fue mencionada la palabra aprendizaje y creo que eso es central, donde todos estamos aprendiendo y donde cada nivel de gobierno tiene que llegar en una actitud de apertura, de aprendizaje y de generación de confianza. Se han mencionado los términos actores, personas, necesidad de desarrollo. Creo que estos términos lo que permiten es encontrar ventanas para avanzar en este cambio de cultura organizacional, de cultura de gestión pública. Como ha sido dicho, una cultura que está centrada en la oferta del servicio y a veces no avanza a entender que es una oferta del servicio hacia personas. Que es una oferta del servicio que requiere la articulación y la relación con otros. La exposición, sobre todo la primera exposición, ha señalado con mucha claridad la envergadura que supone hablar de condiciones para la articulación. Condiciones políticas, institucionales y técnicas. Y dentro de estas tres, las institucionales han sido las que han sido más fuertemente reiteradas, sobre todo en esta perspectiva de reformas organizativas. Se ha mencionado lo normativo como un elemento clave, pero también se ha señalado que este existe y que en muchos casos no se utiliza y en otros genera contradicción. Entonces, requiere una mirada diferente respecto a cómo manejarlo. También se ha mencionado esta idea de que estamos hablando de estos tres niveles de gobierno, pero donde posiblemente el nivel local debe ser el nivel donde más debemos pensar, diseñar, definir. Y es en este nivel local donde lo territorial aparece con fuerza y desde ahí la intersectorialidad se ve como una necesidad. Finalmente, quisiera terminar reiterando mi agradecimiento y señalando que este séptimo encuentro lo que nos está diciendo es lo importante y la riqueza que supone para el país el que ahora sí, en una misma mesa, tengamos los tres niveles de gobierno presentes. Muchas gracias. Gracias.